Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a hablar de una herramienta que desde hace bastantes versiones trae por defecto instalada Ubuntu, que es Zhegeist. Zhegeist no es más que un recopilador de nuestra actividad que se dedica a eso, a recoger nuestra actividad constantemente en las sucesivas sesiones que vamos teniendo y la va almacenando. Y luego otros programas, como es el caso del DASH, utiliza esa actividad para facilitar las búsquedas y hacer una especie de estadística con nuestra actividad más frecuente y facilitar la búsqueda, por ejemplo en el DASH, cuando buscamos un programa o cualquier archivo, por ejemplo de vídeo, pues me saldrán los vídeos o los programas de vídeos que más he utilizado últimamente y esto se basa en Zhegeist. Esto tiene su parte buena, que es esta, la de que facilita la búsqueda a la hora de realizar actividades que hemos realizado habitualmente y la parte mala, que es la privacidad, que es lo que hay que controlar. ¿Cómo se controla la privacidad en Ubuntu Raring Raintile? Pues nos vamos a configuración del sistema, pinchamos en privacidad y aquí precisamente tenemos las siguientes opciones. Tenemos primero la opción de activar o desactivar el hecho de que registre toda nuestra actividad, la podemos desactivar. Luego, dentro de las actividades que realicemos, podemos elegir las que queremos que registre porque no nos importa o porque nos viene bien y las que no queremos que registre. Por ejemplo, si no queremos que registre las búsquedas en DASH, pues desactivamos esta pestaña. Si queremos que la registre, pues la dejamos activada. ¿Elementos recientes? Pues podemos eliminar el historial aquí, en la última hora, ayer, la semana pasada, todo, o avanzada, que es más tiempo. ¿Archivos? Pues podemos elegir los archivos que no queremos que registre la actividad sobre ellos, como por ejemplo, sitios web, presentación, vídeo, audio, hoja de cálculo, correo electrónico, texto, imagen, mensajería instantánea. De lo que se trata es que nosotros controlemos el registro de actividades y que no el registro de actividades nos controle a nosotros. Aquí podemos no registrar la actividad de las aplicaciones que le digamos. Y por último, tenemos aquí una pestaña que pone diagnósticos, que tiene un documento de política de privacidad que nos dice que Ubuntu puede recopilar información de forma anónima para mejorar el trabajo de los desarrolladores. Esto lo podemos desactivar, desbloqueándolo con nuestra contraseña para que nuestra actividad permanezca totalmente anónima. Ahora está la otra cara de la moneda, y es que este tipo de registros pues nos sirven para hacer búsquedas inteligentes, tanto en el Dash como en programas como Catfish. Catfish es uno de esos programas que se basa en Cegist y que nos puede ser de mucha utilidad, al igual que en el Dash para buscar alguna actividad reciente que hayamos realizado. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos buscar un archivo del que no nos acordamos bien, del nombre, por ejemplo, solo sabemos que es música. Ahora, introducimos el término y basándose en Cegist nos lista todos los archivos y todos los ejecutables y demás, según le digamos, en la carpeta que queramos, que estén relacionados con el término que le demos. Y aquí podemos configurar que sea una coincidencia exacta, que sean archivos ocultos, búsqueda de texto completo y configuración avanzada. Entonces esta herramienta es positiva, por ejemplo, a la hora de buscar un archivo o una actividad que hayamos realizado y queramos dar con ella. Pero por otra parte tenemos que controlar la privacidad si no queremos que nuestra actividad sea Vox Populi. Lo más importante sobre todo es que realicemos actividades como root en las menos ocasiones posibles, porque como root esa actividad también se registra y queda registrada nuestra contraseña. Entonces siempre que podamos hacer o realizar una actividad como usuario normal es preferible a como root. Con eso nos evitaremos que un posible malware nos pueda afectar a la seguridad de nuestro sistema. Y nada más. Sobre este tema trata este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.